Este es el chaleco antibala de Kila del videojuego Escape from Tarkov y créeme que vas a ir bastante protegido El 6B13 es el primer chaleco antibala de asalto ruso con protección alta Tiene collar alto y la parte delantera se puede plegar hacia abajo para mayor comodidad asegurándola con velcro Yo lo utilizo para que no me revienten el cuello cuando estoy jugando verso Tiene tres compartimientos intercambiables para placas Uno frontal y dos en la espalda, todos incluyen EVA Lo bueno es que el ancho es ajustable Las sombreras contienen amohadillas de apoyo Y están pensadas para poder usar arnés, mochila, chaleco LBE o mole por encima Incluye gancho de metal y parte interna con acolchado en forma de tiras como el original Esta réplica del 6B13 es de NF Strike Más información en el comentario fijado Lo malo es que este chaleco no te va a transmitir el aimbot de Kila Pero podés usarlo para cosplay, colección, deportes como airsoft y paintball O para lo que quieras porque...